Últimamente mi vida ha cambiado demasiado, así que tomé la decisión de hacerme un cambio de look. ¡Hey! Hola, ¿qué tal familia? Pues bueno, como ven aquí abajito en el título, me voy a hacer un cambio de look el día de hoy, pero primero quiero que vean esto. Y es que pues me le están haciendo primero una prueba a mi cabello para ver si resiste lo que me pienso hacer, porque va a ser algo que bueno, puede maltratar el cabello, como puede que no, entonces bueno, vamos a ver cómo sale todo, ya quiero ver que vean este cambio de look tan cool. Y pues estoy aquí donde un amigo que la verdad es muy teso, muy profesional, entonces confío plenamente en él la verdad, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno familia, así tenía mi cabello naturalmente y pues nada, obviamente yo creo que necesitaba un cambiecito. Familia, aquí ya me hicieron la prueba, ¿cierto? Así se llama. Sí, porque ya estamos con la prueba y todo súper bien. Me salió súper bien la prueba. Vamos a ver ahora qué, cómo le queda todo el pelo súper platinado ayer. Familia, él es el amigo mío que es muy teso haciendo cambios de look, la verdad, hace giras literalmente por todo Latinoamérica, entonces yo confío mucho, bro, yo espero que quede bien la verdad. Claro que sí. ¿Podemos confiar o no? Pues esperemos, ¿qué crees? No, yo creo que sí. Es un cambio de look un poquito extremo, porque la verdad nunca me ha pintado el cabello así, entonces vamos a ver. El procedimiento es sencillo, así que no te preocupes, seguramente vas a quedar espectacular. Bueno, entonces nada, vamos a darle, vamos a ver cómo sale. Aquí ya me estaban comenzando a decolorar el cabello y la verdad me sentía muy nervioso como siempre, pero obviamente estaba muy feliz por este cambio de look. Yo como siempre, nervioso para todo, claro. Sí, porque no sé cómo vaya a quedar, puede que quede, puede que el trabajo quede bien, pero no sé. Pero si tú eres guapo y te va a ver bien. Exacto, no sé si de pronto me vea feo. Para verse feo tienes que ser feo. Ok, vamos a confiar en las palabras de Steven. De verdad estás nervioso. Sí, no, es que nunca me ha hecho un cambio de look como tan, pues tan drástico. Siempre me he pintado como una partecita y ya. Esta vez es todo el cabello, familia. Todo el cabello me lo voy a pintar. Me sudan las manos. Nada. Familia, ¿ustedes qué creen sinceramente? ¿Me va a quedar bien o me va a quedar mal? Comenten ahí abajito de una vez antes de que vean el resultado final. ¿Cuánto me van a dar del 1 al 10 más o menos cuando vean el resultado? O sea, esto es como un reto que les estoy poniendo ahí como un poquito tonto. Pero, ¿ustedes me tienen fe y le tienen fe a Steven? Dejen ahí abajito. ¿Será que queda bien o no queda bien? El reto es que comenten antes de que vean el resultado. No vayan a adelantar el video ni nada. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que le vamos a hacer a él es una decoloración global. Como dato importante, cuando ustedes estén haciendo una decoloración global, si quieres que se te grabas acá un poquito, no toquen el crecimiento de su cliente o el crecimiento de ustedes porque posiblemente se les va a quemar el cráneo. Yo creo que tú en alguna vez cuando te decoloraste el mechocito y aquí te ardía, como que te molestaba un poco porque me preguntas que si te va a arder, ¿verdad? Sí, en varias ocasiones me he hecho cambios de look y me arde la cabeza. Pero entonces, ¿por qué les arde la cabeza? ¿Hasta el momento te ha ardido? No, hasta el momento no. ¿Por qué les arde la cabeza? Principalmente porque pues no hacen con el conocimiento que debe de ser una decoloración. Tengan en cuenta que cuando vayan a hacer una decoloración global no pueden tocar el crecimiento desde el principio. ¿Cómo que crecimiento? La raíz. La raíz es lo último que se decolora. Si tú te desgravas de cerquita, van a fijarse ellos que en el crecimiento todavía no he aplicado decolorante, miren. Solamente he aplicado decolorante a partir de medio centímetro hacia abajo. Interesante la verdad, familia, para que vayan aprendiendo. Bueno, si quieren ser estilistas. Sí, ¿no? Y también tú sabes que hay muchos hombres que les gusta decolorarse desde la casa. Hay muchas personas que ven videos, tutoriales y se quieren decolorar desde la casa. Entonces es muy importante ese dato. Ya saben, familia, cuando quieran aprender para tinturar el cabello, vean este video. Estamos con alguien muy profesional, mucho. He decolorado todo el cabello a partir de medio centímetro del crecimiento hacia la punta. Yo en ningún mechón, acércate por favor, he tocado el crecimiento. Miren, el crecimiento está limpio. Porque no puedes tocar el crecimiento con el decolorante desde el principio. Porque le vas a quemar el cráneo a tu cliente o clienta. Entonces, miren, yo tomo secciones de mechones delgados. Tomo poquito producto con mi brochita. Aplico. Familia, ¿ustedes cómo van viendo el cambio ahí? Yo no puedo ver. Y más o menos, ¿cuánto se demora decolorando? No, las decoloraciones conmigo son lentas, pero seguras. O sea, mi técnica de decoloración no es una decoloración rápida. Es una técnica de decoloración lenta. Y obviamente, es por partes. No se decolora el cabello completamente. Primero se decolora de medio centímetro hacia arriba. Y por último, se decolora el crecimiento. ¿Por qué hago esto? Porque, como tú me dijiste, anteriormente cuando te has decolorado el cabello, te arde. ¿Te ha pasado o no? Que te ardía o te picaba. Es porque, obviamente, no tenías conocimiento adecuado para decolorar un cabello. Y recuerda, siempre que tú te quieras intentar decolorar el cabello, desde tu casa o donde tú estés, no te toques. Al principio, no te toques el crecimiento. Primero, decoloras el cabello completo. De medio centímetro hacia la punta. Y cuando ya el pelo esté amarillo súper clarito, de medio centímetro hacia la punta. De último, aclaras el crecimiento con un volumen súper bajo. Por ejemplo, 10 volúmenes. ¿No comprendes? Ok. Así no te vas a quemar el cráneo. Ya que Steven hace muy bien las decoloraciones, voy a hacerle esta broma. Quíteme esto, quíteme esto. ¿Qué le pasa? Uy, no, me estoy quemando, me estoy quemando. ¿Usted qué le echó a eso? ¿Usted qué le echó a eso? No, pero si yo ni te toqué el cráneo. Uf, ¿cómo así que no me tocó el cráneo? Bueno, mentira, de verdad, mentira. Uy, me asustaste, bro. De buena. No, 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 antes quería hacerte esta broma para felicitarte porque, en verdad, no me ordenaba. No, no me asustía así. Y yo sé. Y, pues, bueno, familia, después de casi tres horas, o bueno, no sé cuánto nos demoramos, me van a ajuagar el cabello y vamos a ver cómo quedó, pues, la decoloración. Yo, bueno, no sé. Pero vamos a ver. Yo, la verdad, pienso que quedó bien. ¿Qué creería yo? La verdad, no me picó tanto, no me ardió tanto, pero, pero, bueno, todo estuvo súper bien. Sí, de una, cuando, cuando quieras. Vamos a ver cómo quedó, vamos a ver. ¿Cómo se me ve el pelo? Blanco. Blanco, ¿se ve blanco? Ya es una bolita. Ya me volví un ancianito. Este no es el resultado final. Hay que tener eso claro. No es el resultado final. Esta es solo la decoloración. Se siente placentero. Sentir esa agüita así toda fría en la cabeza. Bueno. Familia, aquí ya me lo están terminando de lavar. Va a verme al espejo ahorita a ver qué tal. Bueno, familia, hay ustedes que me están viendo qué tal quedó realmente. Pues, ¿qué tal se ve la decoloración? Yo ahora es un abuelito. ¿Ya parezco un abuelito verde? Mi hermano está diciendo que parezco una abuelita. Por ahí de cuántos años es el abuelito. Por ahí de 80 años ya parezco. Me faltan las arruguitas un poquito y ya. Todo esto ha sido con mucha paciencia. Llamo aquí bastantes horas. Pero lo ideal es que quede todo súper bien. Eso es lo ideal. Entonces, espero que sí, espero que sí. Guau, la decoloración quedó perfecta. Realmente llegamos a un nivel 9 perfecto para dejarlo súper, súper blanco. Les va a encantar el resultado. ¿Y qué sí me luce? ¿Usted qué dice? ¿No le gustaría depilarse un poquito? ¿Depilarme qué? ¿De las cejas? No, ¿ves? ¿Cómo así? Solo le pilarse como un poquito aquí, aquí abajito y quedaría súper nice. No sé, tendría que ver. Yo casi no me... No, es que la verdad casi nunca me depiló las cejas. Pero me hacía un susto ahorita cuando me dijiste que te estaba picando, que te estaba ardiendo. Yo dije, Dios mío, oh my God, what the fuck, ¿qué está pasando? No, no, la verdad se demoró un poquito la decoloración, pero no, nada, la verdad, todo súper bien. Muy, muy teso, muy teso, sí. ¿Te ardió, te ardió? No. ¿Hubo diferencia? ¿Hubo diferencia a cuando te la hizo tu hermano? Sí, claro. No, se sintió pues bien. Muy, el cráneo está súper, súper bien. Si quieres ven, graba con la cámara. Yo te muestro el cráneo y mira que el cráneo está en perfectas condiciones. Mira que el cráneo está hasta blanquito. ¿El cráneo está blanco? O sea, sí, el cráneo se ve súper rosadito, o sea, no se ve ni siquiera lastimado, se ve súper saludable. Mira, les muestro más por aquí. Por lo general, cuando se les quema el cráneo, les quedan unas cosas como rojas, como unas llagas, ¿me entiendes? Como unas monedas, pero en cambio, mira, el cráneo tuyo está en perfectas condiciones. Está súper, súper bien. Ah, bueno, nos fue bien, gracias a Dios. Todavía no es el resultado final, pero... Vamos a ver, yo va, esta es mi reacción. ¡Uy, Dios mío! La verdad, pensé que iba a quedar más amarillo. ¡Uy, Dios! No, quedó... Se ve chimba. Parezco... ¿Qué? Un ruso. Parezco un súper saiyajin. Pasé tres. No, se ve chimba. Milka, yo lo siento bien. Y eso es que todavía no está sellado, ahorita solamente está un poco hidratado. ¡Uy, cómo! Mira, se... Cambió. Cambié. Se destiludió, ¿cierto? Le luce. Cambié nacionalidad. Familia, esperen nueva foto en Instagram. Familia, la verdad, estoy sin palabras. Yo, de todas las veces que me he decolorado el cabello, nunca me va a quedar así como casi tan blanquito, como tan perfecto. Es que realmente quedó muy perfecto, ¿no? ¡Qué locura! Se ve brutal, marica. Y mañana, porque obviamente ahorita no hay tiempo. Eso hay que dejar que el cabello... No sé si... Bueno, no sé cómo sea el proceso, pero mañana tengo que volver para el color. Entonces, no sé, ese resultado va a quedar brutal. Es lo único que puedo decir. Si en estos momentos se ve chimba, después se va a ver mucho mejor. Entonces, esperen el resultado. Después de 24 horas era el momento de que me aplicaran el color y ustedes no se alcanzan a imaginar el resultado como quedó de increíble. El cabello se le ve un poquitito amarillo. Lo que yo voy a hacer con este shampoo de limpieza de pigmentos amarillos es disminuir, disminuir este tipo de amarillo que se le alcanza a ver a él en el cabello, miren. Voy a hacerle como tal un shampoo de limpieza de pigmentos amarillos. Y, pues, bueno, familia, como vieron todo este proceso, estuvo, la verdad, un poquito largo, pero siento que va a valer la pena, aunque, la verdad, me veo en estos momentos un poquito raro. Yo no pedí el cabello violeta y, la verdad, no sé. Siento que este no es el resultado final. ¿Cierto, Steven? Este no es el resultado final. O sea, pues, la verdad, sí es el resultado. Tú viste que cometió el error. ¿Sabes ayer lo que tú hiciste? Supuestamente te está barriendo el cabello, no sé qué, pero, obvio, ese es el color que te va a quedar. ¿Cómo así? Este es el resultado final. Steven, acércate. ¿Tú crees que es que esto se va a quitar? O sea, esto no se va a quitar, chicos, ya. A mí me parece que se le ve bien el violeta. Él dice que no, es que él quiere creerse asesor de imagen. Pero tú eres el asesor de imagen, el asesor de imagen. No, pero yo te he pedido otra cosa. Pues, cuando te la ves ya con shampoo o algo, no sé, pero. Bueno, vamos a ver. Ya sí, ya está genial. Te ve súper guapo. ¿Cómo creen que se ven? Comenten aquí, ¿se ve guapo o no se ve guapo? Yo creo que le luce el rosa, ¿verdad? Me luce el rosita. Me luce el rosa. Bueno, así más o menos. Vamos a ver cómo queda el resultado. Yo tengo esperanzas de que no sea esta. Ahí está el gente por aquí. Ahora, vamos a ver cómo quedó el color. Vamos a enjuagar. Vamos a ver. Para atrás. Bien, para atrás. Bien, para atrás. Todavía para no mancharle. Hora de la verdad, para mí. Hora de la verdad, para mí. Para atrás. Es normal, no se ve lindo. Mañana, no se vea más bonito y me trae más justo. Miren, qué hermosura. Ese color guapo le quedó más lomito. Me gustó más este color. Le quedó mucho más lomito. Y mañana será más bonito. Miren, qué hermosura. Aquí yo solamente apliqué mi matizador. Miren que mis matizadores no dejan el pelo violeta. A diferencia... Y pues bueno, familia, este sí es el resultado, ¿no? Hay que esperar que se seque. Cuando se seque, se va a colocar verde. No, 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 no. Familia, la verdad, el color era así, blanquito. Está súper fuerte. Yo todavía no me he visto, la verdad. Todavía no se ha visto, pero le luce, ¿verdad? Seco se le va a ver mucho mejor. No, 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 no. Sí, sí. Entonces, la verdad, pues nada, familia. No sé ustedes qué opinan de este cambio de look. Y lo mejor de todo, venga, miren, vengamos por favor. Miren la salud del cabello. Miren que el cabello está súper fuerte. Súper, súper fuerte. Es más, tú mismo, ojalá te lo... ¿Está fuerte o no está fuerte? Sí, está fuerte el cabello. Pero eso es súper fuerte. Pues la verdad, muy profesional el bro. La verdad que estoy feliz. Voy a verme al espejo. Déjame que ver de verde. Verde. No, 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 no me puede quedar verde. A ver, aquí, a ver. Ajá. No, quedó bien. Ya te prendas manos para que te veas más con luz. Oh, my God. Ahí la dice, blanco. Se me ve súper blanco, familia. Vente, yo hago unas tomas. Uy, se ve súper nice, súper, súper nice. La verdad, familia, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me encantó. Yo quería un cambio de look completamente diferente y pues yo creo que sí quede muy diferente, ¿cierto? ¿Cuántos likes se pinta en las cejas de este color? No, no, no. Sí, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? Y le pintamos las cejas de este mismo color. Si llega a 50.000 likes, me las pinta. ¿A 50.000? Ay, muy poquito. Es en YouTube, YouTube es duro. O sea que no, pero también deberíamos de subir esta a TikTok, ¿no? ¿Cuántos likes para TikTok y le pintamos las cejas de este mismo color? En TikTok. En TikTok. ¿Cuántos likes para TikTok y le pintamos las cejas de este mismo color? Para 500.000. Por ahí 500.000. O sea, si llegas a 500.000 likes, ¿te pintamos las cejas de este color? Sí, blanca, sí, claro. Miren, pero te las tienes que dejar. No creo que llegue, pero bueno. ¿No crees que llega? No, no creo. Ojo, me etiquetas. Yo también voy a ayudar para que yo llegue a 500.000 likes. Entonces ya saben, 500.000 likes y le pintamos las cejas blancas. Yo sé que sí va a llegar. Estoy segurísimo. Vamos a verlo con las cejas blancas. No, 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 no. O sea, estoy seguro que sí llega. Y sí, familia, no sé a ustedes, pero a mí me encantó el resultado. Y pues bueno, familia, quiero que vean cómo quedó el resultado final. Así que de peinadito. La verdad, a mí me encantó. Se ve muy, muy diferente. Se viene una nueva temporada con videos mucho más buenos, con cosas más grandes. Y pues nada, muchísimas gracias, mi bro, por hacerme este cambio de look. Ojo, el corte no lo hice yo, ¿ok? El corte no lo hice yo. Hay que organizarlo un poquito para que pueda acomodar mejor. O sea, él está diciendo... El color lo hice yo, solo el color lo hice yo. Él está diciendo que me trasquilaron en el corte. Un poquito, solo un poquito. Pero bueno, no importa, o sea... Yo lo hice el corte. Así que pues nada, familia, los amo mucho. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a mi canal. Y pues nada, ahí les recomiendo a mi bruxito. Sigan a Budilogher para servirles a todos. Y pues nada, los amamos un montón. Que estén muy bien. Gracias.